A lo lejos de mi pueblo natal 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 Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden